...cansable, yo te prefiero, irreversible, casi tocable, como tus papás caen lentamente, solo los pies que han recetado, y el ventilador, desgarrándote, se quepo en su cabeza, sin pensarás que lo que ven, seguramente si te crees, veo que nunca lo podré saber, y solo aquí, cssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssgghsssssssssshssssssssssss im n pod ‫ Más que un desgaste de necesidad, más que un deseo, Más que un desgaste de necesidad, más que un desgaste de necesidad, solo sin el poder, a través de mi casa en América. Más que un desgaste de necesidad, 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 más que un desgaste de necesidad,